este golf cabrio de primera generación que ves aquí no es normal y no es normal porque este que es su dueño que es marcel tampoco es un tipo normal lo que es es humanitas especial humanitas especial que metió este motor que ves aquí debajo del capó y acabó sonando así ah ah no 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 ah 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 Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art en su decimocuarta temporada con la energía de Total Energies, como siempre. Y hoy tenemos una de esas joyas de nuestros seguidores, esta preciosa cestita de fresas con un VR6. Hay dos cosas en este canal que ya han salido. Por un lado la historia del Golf, incluyendo el Golf Cabrio, y por otro lado el Golf VR6. Lo que no habíamos hecho nunca es mezclar Golf Cabrio con VR6, hasta hoy. En la videoserie de las 8 generaciones del Golf que os publicamos 4 años atrás os contamos la historia del primer Golf Cabrio, pero la vamos a repasar ahora. Kármán, el carrocero alemán en los años 70 llevaba ya tiempo montando los Beetle Cabrio, pero la desaparición del modelo compacto ponía en riesgo su subsistencia. Kármán estudió un Siroco Cabrio, pero lo descartó por demasiado pequeño en las plazas traseras. El Jetta Cabrio lo descartó por feo, y el Golf no parecía tener las proporciones adecuadas. Aun con los problemas, para convencer al CEO de Volkswagen de la época, Ernest Fiala, Kármán colocó un vinilo negro en un Golf de tres puertas y le coló la idea, que fue aprobada. En el 77, Kármán pasó del vinilo a la acción y cerró el techo de un Golf, perdiendo en el proceso el 80% de la rigidez torsional. Para compensarlo, le tuvieron que soldar a cero en los bajos al coche, en busca de hacerlo conducible. El trabajo de desarrollo se demoró dos años, en los que llevó también el arco de seguridad, con la idea de cumplir con los exigentes requerimientos de protección en caso de vuelcos estadounidenses, y con esto surgió el cariñoso apodo de cesta de fresas. Por la propia posición del arco de seguridad, el conductor no la veía mientras conducía, así que se consideró una solución perfecta. El coche ganaba 80 kilos a base de refuerzos y el arco respecto a un Golf MK1 original, y empleaba una capota manual que se pliega muy rápido. Eso sí, luego se ofreció automatizada. Fue sea automática o manual, contaba con cinco capas y capacidad de almacenarse sin restar espacio al maletero. Según la propia Volkswagen, el techo se podía plegar manualmente en cinco segundos o menos. El primer cabrio de Golf fue un éxito comercial. Llegó a vender 388.000 copias. Empezó a vender en 1979 y se estiró comercialmente hasta 1993. Articuló la gama con un montón de motores. Tenía hasta el motor de 110 caballos del GTI, aunque le llamábamos en Europa GLEI. La cuestión es que durante todo este tiempo, Carman estuvo haciendo cada año 25.000 coches, que eran muchos. De hecho, la vida comercial del coche fue tan larga que convivió primero con la primera generación y luego con la segunda. Y las últimas unidades de Golf Cabrio original todavía vieron el nacimiento del Golf de tercera generación. Golf de tercera generación que era justo el que estrenaba el motor VR6, aunque nadie en Carman se le ocurrió en ningún momento montar semejante propulsor en este cascarón. El motor VR6 tiene su propia historia. Tras observar Volkswagen, que el Golf de primera generación en versión GTI comía ventas a la serie 3 de BMW, bajo la idea de coche para todo de los jóvenes alemanes con espíritu deportivo y dinero en el bolsillo, pronto se preguntaron si podrían comerle más parte de la tostada al BMW a base de clavarle un seis cilindros al Golf. Y es que parte del problema de Volkswagen es que algunos clientes de la serie 3 compraban el serie 3 justo por el seis cilindros que no tenía el Golf. Para poder preparar una respuesta a dicha motorización, el jefe de motores de Volkswagen, Peter Hofbauer, empezó a plantear montar un seis cilindros en línea transversal en el vano del Golf, motor de cilindros en línea que en alemán se dice Ringenmotor. Pero Hofbauer rápidamente vio que en el vano no le cabían esos seis cilindros en línea con la caja a continuación. La solución innovadora fue apiñar longitudinalmente los cilindros, desplazando su eje ligeramente y dividiéndolos en dos bancadas de tres, pero con truco, ya que las dos bancadas están en el mismo bloque. De esta manera, Hofbauer podía optimizar costes con un solo bloque y un solo árbol de levas por bancada, calando los cilindros a solo 15 grados. Esto creaba un motor con una única culata. El motor resultante era un bloque de 100 kilos más que el cuatro cilindros del GTI. Tenía 2,8 litros de cubicaje, dos válvulas por cilindro y estaba hecho de fundición gris en el bloque y aleación de aluminio en la culata. En su momento de lanzamiento ofrecía 174 caballos a 5.800 vueltas y un par máximo de 235 Nm a 4.200, pero su aspecto protagonista era su profundo y peculiar sonido, obtenido por el calado de 15 grados de los cilindros que lo hacen único. La cuestión aquí es adivinar cómo ha acabado ese VR6 que está ahí escondido, metido dentro de este coche. Tenéis que pensar que Volkswagen estuvo haciendo las pruebas del VR6 original en un Golf de segunda generación, no muy lejos de este monocasco, pero a nadie, como decía antes de Wolfsburgo, se le ocurrió meter este propulsor aquí hasta que ha llegado Marcel y lo ha hecho, y ahora Marcel nos va a explicar lo que ha tenido que hacer. A ver, Marcel, ¿en qué momento se te ocurre hacer esta aberración? Cuéntanos la historia. Pues, bueno, como ya te he comentado alguna ocasión, esto era un poco lo que venía de antaño con mi madre que te contaba sobre el coche que sorteaban, y en cuanto pude me hice con uno. No dejaba de ser un coche original, con un motor viejo, un motor que consumían, con un motor que además me iba bien, y la primera opción fue montar un 2 litros. 2 litros que no terminó de ir como quisimos, no daba la potencia tampoco que pretendía llegar, y bueno, pues a través de ver muchas revistas alemanas, de preparaciones, demás, te guían mucho por la gente del norte de Europa, y yo decía, ¿por qué ellos lo pueden hacer y yo no? No puede ser tan difícil. Un soldador, un soldador que no tiene ni idea de mecánica se la va a jugar, entonces es verdad que he enredado toda mi vida mucho con motores, pero nunca he tenido ninguna titulación, y dije, bueno, ¿por qué no? Además me ayudó mi amigo David, y entre los dos dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. En aquella época además, en aquella época son 15 años, tampoco es nada del otro mundo, pero internet no era como ahora, páginas de adaptaciones para motores en coches viejos, nada, está hecho todo, todo, todo artesanal. Hay dos partes claras aquí, viéndolo. Una parte debe ser la sencilla, que es que entra y se atornilla, porque es un Volkswagen, y más o menos encajarán las cosas, pero hay otra parte que a mí es la que me mete miedo, que es instalación eléctrica, combustible, el radiador a un centímetro del colector. Sí, a ver, estos motores además, partimos de la cuna del Golf 3, si mira la del Golf 2, el punto de apoyo de este motor son tres puntos, es uno delantero y dos laterales. El espacio que tenemos en el Golf 1, al llevar el motor autoportante sobre las patas, no tiene nada que ver ni con el Down ni con el 3, que llevan cuna, que es donde se soporta. Entonces tuvimos que cortar soportación original de la cuna, se soldó al chasis del coche, metiendo y sacando el motor una media de 5, 8, 10 veces diarias. Me voy a desmayar. Hasta que, sí, sí, hasta que conseguimos montar el motor bien alineado, con las transmisiones que, las transmisiones que tuviese la longitud idónea para no tener que hacerlas, fue, fue, la verdad es que fue bastante complejo, pero bueno, hasta que conseguimos dar con la tecla y conseguimos hacer una distribución en el vano más o menos considerable. A nivel electrónico, ¿cómo va esto? Es sencillo, es bastante más sencillo de lo que la gente piensa. Después de lo que me acabas de contar, de tener que soldar sobre las patas del chasis original, ahora va a resultar que la parte electrónica es la fácil. Sí. Para montar este motor, sí. Para montar un cuatro cilindro no tienes problema porque ya de entonces sí se vendían adaptadores de motor para coger con la soportación original del chasis, pero en el caso del VR6, la única que encontramos fue en Estados Unidos, con transmisiones y demás, y claro, sí, eran dos mil euros, más portes, más aduanas, ya estamos hablando de un pastizal. No puede ser tan difícil, lo hago yo, yo sueldo, yo corto. Yo soy soldador, entonces dije, es cortar y pegar. Y ya te digo, lo que fue difícil realmente fue acoplar el motor, el motor, caja de cambios, transmisión, escape, hubo que hacerlo, luego el tema electrónico, partimos de un coche que es CE2, entonces la caja de fusibles es similar a la del 2 y a la del 3, por no decirte la misma. Sí, es verdad que nosotros cambiamos toda la instalación de caja de fusibles para adelante, montamos todo el VR6, adaptamos el tema de luces, servicios y demás, y la trasera directamente enchufamos clemas, no tuvimos que hacer nada más. Pero ya te digo, lo peor sobre todo fue meter el motor. Tema de ITV, homologación de reforma y importancia, cambiar motor, muy ABC. Sí, volvemos también un poco a lo que te comentaba antes. Este coche se hizo hace 15 años exactamente. Lo que te digo, fue casarme, mi mujer me obligó a llevarlo a la boda y le dije, en el momento que acabo de casarlo, lo desmonto. Y fue lo que hicimos. Se reforzó el torbano además, que no te lo comenté antes. Y el tema de la ITV, hace 15 años no estaba el tema de swaps y homologaciones como ahora. Entonces era algo más sencillo. De hecho, el coche no tiene catalizador, porque antiguamente, con la ley antigua, con la ronorma antigua, tú homologabas un motor nuevo sobre una base vieja, vamos a decirlo así. Ellos se basaban en el tema de la contaminación del vehículo en origen, no del motor que tú montas. Entonces claro, el coche al no estar catalizado originalmente, no era necesario. Se homologó motor, pues el coche ya estaba homologado previamente cuando monté el 2008 válvulas. Y realmente fue solo montar, no hacía falta prueba de frenado. El coche llevaba frenos de cuatro pistones, entonces ya con la tabla que sacaban ellos de potencia y frenado, el coche iba bien. Desde entonces, ¿cuántos habéis hecho? Porque esto, una vez que aprendes, yo me imagino que todos los amigos que puedas tener del mundo golf, vamos corriendo detrás. Marcel, házmelo. Es un problema, es un problema, es un problema porque tengo negocio propio, entonces no puedo echar todas las horas que a mí me gustaría, porque además, para mí es mi afición. O sea, aparte de decir, bueno, ¿puedes ganarte la vida de ellos? Sí, pero no, ¿vale? Porque la verdad es que vivimos en España y es verdad que cada vez tenemos un poquito más de pasión automovilística, vamos a llamarle, y ya no somos tan delincuentes. Entonces la gente empieza a entender que ya no eres un delincuente porque tengas un coche preparado. Este fue mi primer swap real, había enredado mucho en el coche y tal, pero fue mi primer swap real y hasta día de hoy habremos hecho 14, 15 un poco, entre sacar, volver a montar el nuestro, desmonto este, vuelvo a hacer otro. Algunos se han vendido, otros para amigos cercanos, porque es lo que te digo, amigos cercanos que les obligamos a venir. O sea, si yo te lo hago, pero tú vienes y me ayudas y desmontas y montas. Entonces, bueno, cada vez detallamos mucho más, no tiene nada que ver. Yo abro este coche y para mucha gente es de, no, está espectacular. Yo veo y solo veo pegas y fallos. Porque ahora trabaja el marfín, ¿no? Eso es. La experiencia al final. Vas aprendiendo, consigues piezas mucho más fáciles que antes, hay mucha pieza aftermarket. Entonces, no te tienes que complicar, digamos, tanto la vida. A día de hoy hacer un swap con las páginas que hay de piezas adaptadoras, es más fácil. Es relativamente fácil. 3 VR6 ha llevado este coche con este, me contabas antes. Y aún así, después de, vamos a grabarlo, tal, no sé qué, pero cuando hablaba contigo me decías, grabarlo ya porque voy a hacer otra cosa. ¿Qué le vas a hacer? En un inicio, bueno, la gente que nos conoce sabe que hicimos, creo, no voy a poner la mano en el fuego, el primer Golf 1 R32 en España. No hay nadie que lo asegure. Entonces, creemos que por foros, por páginas y demás, creo que fuimos los pioneros. O sea, todo todo sobre chasis igualmente. Y la primera idea que yo tuve después de haber probado ese coche, dije, yo quiero 24 válvulas. O sea, compré un 204 caballos, de un Golf 4, un 28 igual, pero 24 válvulas. Pero no llegué a desmontarlo. Y me apareció un 3.2 y dije, bueno, esta es la mía. Tengo la instalación ya hecha. Está preparada, además, para ponerla en caja de CE2. Y lo único que tengo así un poco en mente, que no sé qué haré, es si mantendré la caja que lleva caja de V5, de Golf 4, o sea, Toledo. Son más cortitas. O montaré la de 6 del 204. Dejarlo de tracción delantera, bloquear el... No sé si preguntarte por qué o no preguntártelo. Por gusto, por afición, por entretenimiento. Yo, a ver, eso es una palabra a lo mejor un poco fea, pero yo creo que los que sentimos esto ya somos yokies. O sea, ya necesitamos el... Ir mejorando, ir mejorando. Entonces, lo que ya estoy estableciéndome son tiempos. No, hasta que no acabe uno, no desmonto el otro. Porque he tenido tiempos de tener los tres coches desmontados en el garaje y decir, acaba uno, sácalo. Entonces, los que están funcionando, siguen funcionando, hasta el día que le toquen. La última pregunta que te voy a hacer, porque yo ya sé que venderlo no lo vas a vender, porque para empezar le vas a vender el motor del R32. ¿Cuánto te puede costar, que va a ser imposible que me contestes también, hacer un swap de estos? Toma ya, te han llamado justo para cortar la respuesta. Con la hostia. ¿Cuánto puede costar hacer uno de estos? X, Y. A ver, volvemos a esto. Es algo muy difícil de explicar, porque hay mucha gente que lo hace y los hace muy bien. Hay gente que es muy buena, pero hay gente muy chapuza. Yo me he encontrado de todo. Entonces, yo tengo una base, es que trabajo una vez. Puedes fallar, puedes tener que sacarlo, tienes que volver a cambiar piezas, pero a mí me gusta trabajar una vez. Entonces, ha habido gente de, no, venga, yo te ayudo a hacer el swap, pero cogemos todas las piezas de de guaz. No, error. No, porque lo que no quiero es montar y desmontar el coche 30 veces. No que lo haga yo, sino que te va a tocar a ti o tener que... Hacer un swap, hay gente que los hace por 3.4 mil euros. Pero 6, 7, estaríamos más cómodos por comprar. Es que depende el motor que quieras, depende como lo quieras, depende los accesorios. El Gold 2, que es el rojo que te manda el otro día, el vídeo, lleva unos 15, 17 mil euros. Te tiene que gustar esto, ¿eh? El tío es un amiguete, es de Coruña y no es catima. No es catima. Además, fue una de las condiciones que le puse para hacer el swap. Le dije yo, si hago el swap, tiene que ir todo, si no nuevo, reconstruido. Y me dijo, lo que haga falta, nuevo. Porque si no abres el motor, estás montando algo que no sabes cómo está. Ya nos tocó sacar motor, abrir, comprar otro, retocar instalación. Todas las experiencias que has tenido aquí, al final las has transferido. Sí, 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 lavar y lavar viviendo. Ese es... No sumes, no sumes. Pues muchas gracias, Marcel. Está muy chulo. Enhorabuena. Encantado. Gracias a vosotros. Cuando lo acabes con el 32, nos lo vuelves a ver. Vale, lo volveremos a ver. Habrá otros antes. Habrá otros antes, sí. Bueno, y vamos a conducir el Golf VR6 Cabrio de nuestro amigo Marcel. Pues, en la leche, la verdad. Cuando pruebas experimentos raros, donde se les ha cambiado el motor a coches y se le han hecho suspensiones y se han hecho cosas raras, pues nunca sabes qué esperar, porque muchas veces te encuentras coches que no están suficientemente bien cuadrados o apañados y van crujiendo y haciendo cosas raras. Pero aquí la verdad es que tienes un producto tan sólido que casi, casi pasaría por un coche de stock, vendido por el propio concesionario oficial, un coche de serie. Cierto es que la carrocería tiene la rigidez que tiene y el chasis, pues, le queda grande la suspensión dura que lleva y el motor. Así que encuentras esas vibraciones, sobre todo cuando la apoyas fuerte y pillas baches en toda la columna de dirección y el marco de parabrisas respecto al culo y los asientos, porque esa es una vibración natural que ya tenía el Golf Cabrio de primera generación respecto a las otras versiones cerradas, incluso cuando llevabas el cuatro cilindros. Y al meter una suspensión más dura, pues eso se magnifica. Pero por otro lado, tienes la banda sonora del VR6 y es lo mejor del coche, sin ninguna duda. Un motor, además, que cuando ya lo probamos en las generaciones, en el viaje por las generaciones del Golf, os hablé de lo maravilloso que sonaba y aquí, pues otra vez, vuelve a ser lo mismo, a hacer punta a tacones, delicioso ataco porque tienes ese sonido gordo y tan particular de tener los cilindros calados de una manera tan estrecha, valga la redundancia, justo eso hace que tenga un sonido peculiar, único, exclusivo, raro, no suena a ningún otro V6 de los que puedas encontrar en el mercado y a eso se suma el hecho de que al ir sin catalizar y tener esa presencia de la inducción, el admisión, pues termina de redondear esa experiencia jugosa que al mismo tiempo va acompañada por un empuje progresivo desde abajo, tiene muchísimos bajos este coche, tiene mucho más motor que ningún otro Golf 1 Cabrio que haya probado, es un coche ligero y es un coche que con este motor, pues anda, está cerca de los 200 caballos y eso se hace notar, hay más motor del que podrías utilizar, la asistencia de la dirección, para mi gusto, queda demasiado exagerada, tiene muchísima asistencia, no hay que hacer esfuerzo para girar, pero tampoco tienes ningún tipo de feedback del tren delantero, creo que eso en parte es un acierto porque es un coche de disfrutar más el estilo Gran Turismo o el estilo Conducción Relajada por una carretera así de montaña, aunque tengas esa potencia y esa pegada para ir todo lo rápido que quieras, pero no es un coche para ir enlazando curvas, cuchillo en boca, buscando ajustar de la trasera ni nada así, no es un coche hiper directo de dirección ni tampoco podría serlo, porque al final si hicieses este coche mucho más atacado del tren delantero, mucho más GTI podríamos decir, pues acabarías con problemas de flexiones, problemas de vibraciones e imprecisiones, aquí tienes el justo balance entre la progresión, entre lo que va girando y cómo se va metiendo en la curva, el pedal de freno también está muy muy asistido y hombre, hace que tengas esa sensación al principio de mover el pedal, de no tener nada, pero luego para el coche, o sea, no tiene tampoco problemas entre la relación entre lo que frena y lo que corre. Y luego tiene todos los atributos que ya contamos cuando probamos el Golf Cabrio, cuando estábamos haciendo los 40 años del Golf, y eso quiere decir que tienes un cabrio de vieja escuela, donde el marco del parabrisas está muy adelante, así que tienes sensación en las plazas delanteras de ir descapotado de verdad, porque si quito a derecho el parasol, pues veo cielo desde donde voy sentado, la posición de conducción es muy alemana, es decir, está bien colocada, los pedales son un poco echados para la derecha, el cambio es extralargo, no es el cambio más rápido del mundo, y el arco este de la cestita de fresas, que es como le llaman a este coche cariñosamente, pues queda suficientemente atrás como para que no lo veas mientras vas conduciendo, cierto es que por fuera se veía, pero también es cierto que le daba seguridad al coche, y luego cuando vas conduciendo directamente te olvidas de un descapotable, cuatro plazas de esos que ya no se hacen hoy en día, para disfrutar en una carretera justo en otoño, en primavera, en esos momentos en los que ni hace demasiado frío ni hace demasiado calor, y puedes disfrutar justo de la esencia del coche y esta jugosidad que os digo que le da el motor, es una pena, la verdad, viendo cómo va, que no le hubiesen colocado este motor de serie la gente de Carman a este coche, pero también le entiendo que igual era demasiado motor en su momento para clavarle, como reitero, no se trata tanto de la pegada, no se trata tanto de la potencia de la velocidad, que ya viene bien tenerla, se trata más de la experiencia de conducción, de tener esos bajos y de tener ese sonido y esa suavidad de V6, no hay la tosquedad en cuatro cilindros, que siempre está presente, tienes aquí esa suavidad de giro que tiene subiendo de vueltas, uno que sale de gasolina atmosférico. Cuando le meta ahora a Marcel el 24 válvulas seguro que todavía mejora más y el sonido irá todavía dos pasos más allá, pero mientras eso llega, la verdad es que cuesta entender que Marcel se quiera meter en ese lío más allá del gusto de cambiar el motor, porque tal cual está, está perfecto para mi paladar. Buen día y para Marcel con la puesta a punto de la suspensión y las elecciones, cierto es que Sacedón no es la mejor carretera para probar suspensiones en cuanto a baches, porque está liso esto, como si fuese casi casi un circuito, porque fijaros, metéis tercera y da igual en donde estéis del cuenta vueltas, que bajáis pedal y hay motor. ¿Queréis hacer punta tacón? Con ese petardeo en retención, ¡qué maravilla! Y esto reafirma dos cosas que os he contado de los cabrios. Uno, necesitas un motor así para un cabrio. Digáis lo que digáis en los comentarios, porque ha habido algún defensor de los diésel en los cabrios y algún defensor de los cuatro cilindros en los cabrios. El otro día cuando probamos el Mercedes CLE, yo os decía que les faltaba el seis cilindros, es por cosas como esta. No por pegada, no por prestaciones, no por tema de consumos. El seis cilindros mola en un cabrio, porque en una carretera como esta, con el techo abajo, escuchas una banda sonora que te llena la experiencia. La banda sonora es probablemente el 50% de la experiencia. Por eso también, cuesta imaginarse un cabrio descapotable, descapotado por una carretera como esta, con una mecánica eléctrica, porque va a haber una parte de la experiencia de conducción, que es la sonora, ¿qué te falta? Y diréis, bueno, pero el sonido, siempre hay algún protector o defensor de los coches eléctricos que dice que lo del sonido es secundario. Pero os voy a decir una cosa, esto es como la banda sonora de una película o de un vídeo de Power Art. ¿A que no sería lo mismo sin banda sonora? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Sin banda sonora, esto no sería lo mismo. Y el hecho de acompañar esa banda sonora con la vibración y entrega del motor proporcional, rellenan esa experiencia de conducción. Por eso estos coches no se van a pasar de moda. Puede que haya coches modernos, mucho más eficientes, más seguros, más rápidos, lo que vosotros queráis. Ahora hay que buscar otro tipo de experiencias, pero esta experiencia es irreemplazable en sí misma. Y luego está la parte que siempre os cuento, de la experiencia de conducción, que no tiene por qué ser siempre deportiva. Os lo he dicho muchas veces con los cabrios, y aquí, una vez más, me reafirmo, este coche se disfruta conduciendo con el techo abajo, enlazando curvas, porque va muy bien de suspensión, va muy bien de tren delantero, tienes ese motor lleno y ese sonido, y no voy para nada rápido, no voy como un loco, y no hace falta para pasárselo bien, lo disfrutas igualmente, lo disfrutarías con tu chica, con tu chico, con tus hijos, con quien sea. Es una experiencia de conducción agradecida, agradable, de esas que te apetece hacer el fin de semana y que te llenan la vida, si te gustan los coches, sin necesidad de hablar de prestaciones, ni aceleraciones, ni frenadas al límite, ni enlazadas de curvas locas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Lleva un porrón de años reforzando un mensaje y creo que no ha calado todavía en la gente, y ese mensaje es enamorarte de tu propio coche. Vivimos en una afición, la de los coches, que parece que está dominada por el efecto de ilusión de comprar, comprar, andar un poquito y vender. Hola Diego, ¿qué tal? Pero a veces creo que merece la pena recordar que de los coches uno se puede enamorar. Coger una unidad, hacer la tuya, ir haciéndole detallitos, modificándola, cogiendo esos pequeños detalles que hagan al coche tuyo y que cada fin de semana cuando lo cojas lo notes como una extensión de ti. Eso que te quita de esa trepidación constante de andar cambiando todo el rato de coche para buscar uno que realmente te llene. Probablemente a mucha de esa gente que anda todo el rato cambiando de coche es porque todavía no han dado con el coche que les llena, porque cuando das con ese coche que te llena probablemente dejes de seguir buscando. Pero lo que ha hecho Marcel con este coche es una muestra de ese enamoramiento perpetuo de ir cambiando cositas para seguir haciendo el coche cada vez más a tu gusto. ¿Problemas? Bueno, pues Marcel le ha metido ya tres motores y va ahora a meterle el cuarto. Seguramente no sea precisamente lo más económico y os voy a decir que eso cuesta más dinero que andar cambiando todo el rato de coche porque al final cuando vas cambiando de coche pues igual aún le recuperas en la venta. Pero tiene un poco este coche la esencia de lo que vimos en el Mini de Tom. ¿Os acordáis del Mini clásico de Tom? Que también fue ahí haciéndole los detallitos pintando, metiendo los elevalunas manuales todas esas pequeñas cosas que hacen que sientas el coche tuyo y es un poco lo que quiero reforzar hoy con esta prueba de este maravilloso Golf Cabrio VR6. Y ahora es el momento de buscar Golfs Cabrios que podamos encontrar de la primera generación en Wallapop para ver si alguno se anima a hacerse un coche parecido al de Marcel para que vaya viendo por cuánto le puede salir la broma. Y para buscarlo pues va a estar bastante fácil porque si aquí ponemos Volkswagen Golf ya nos sale el Volkswagen Golf Cabrio y podemos ya cortar por ahí. Y una vez que hemos metido Volkswagen Golf Cabrio nos va a bastar jugar con la fecha de matriculación dejarla pues allá por el 94 por ejemplo y nos vamos a quedar con los MK1s y alguno igual más nuevo nos sale. Pero lo dudo. Tenéis un montón. Tenéis este en 5500, este en 12, 9500 para este, 15 para este, 6500 para este, 11500, este tiene mala pinta pero claro, es muy barato, 3500, 7, los tenéis de todos los precios que se os puedan ocurrir. Aquí ya tenéis uno montado sobre la siguiente generación que es lo que os decía, 11, este, 10, 12, pues hay un porrón de Golf Cabrios. La verdad es que es una operación relativamente sencilla encontrar una unidad. Luego lo del cambio de motor ya habéis visto que ha dicho Marcel que eso os puede ir la broma a 14.000 euros fácilmente. Voy a abrir dos más y empezamos a mirar lo que he abierto. Y recordad, los miramos en Wallapop porque Wallapop es nuestro patrocinador para mirar los precios de los coches nuevos y usados y su disponibilidad cuando los probamos aquí en Powerar. Sin Wallapop la verdad es que en Powerar pues no tendría el recorrido que tiene ahora mismo. Vemos este aquí con un color que yo lo llamaría morado más que azul, violeta tal vez. Lo vende Marta que tiene muy buenas notas. 10,400 Cabrio del 92 de selección asistida elevó a lunas eléctricos aire acondicionado. Capota nueva es del 91 de los últimos 199.000 kilómetros. Tiene buena pinta este coche. Está en el chaparral. 10,400 tampoco me parece mal precio viendo los precios en general y viendo las condiciones y las explicaciones que vienen del coche. Seguimos con esta unidad del 89 que también tiene buena pinta. Este es un poquito más viejo. La capota en color rojo. Bueno, te he cambiado las llantas parecen unas pues no me voy a atrever a decir. No sé si pone Ronald parece ser que sí. No BBS vamos a ver qué pone en la explicación. 7500 euros lo vende al ver en muy buen estado mejor ver 1,8 no mareantes solo gente realmente interesada rasca segunda a veces se entrega otra caja de cambios cuenta vueltas del marcador no funciona tiene otro cuadro muy común en estos coches se entregan piezas de 6 las llantas el volante y la parrilla con faros no aparece aquí el kilometraje del coche está en Balmaseda es de los baratos dentro de los MK1 que hemos visto aquí la siguiente unidad la tiene a vender franques azul capota oscura llantas madre mía unas llantas enormes que son unas réplicas que se vendían de modelos de Audi si no recuerdo yo mal están aquí metidas eso ya es cuestión de gustos personales a mi me parece que no le encajan una unidad que pide 13.000 euros 14.000 si no lo financiáis que no entiendo esto 13.000 muy cuidado recién hecho correa de distribución y servicio ruedas nuevas llantas de 16 entrega inmediata está en Torres de Alameda de los caritos que hemos visto 123.000 kilómetros aparece como que es del 94 pero el 94 estos ya no se vendían si yo no recuerdo mal ya estábamos con la siguiente versión siguiente unidad este lo vende Daniel tiene bola de remolque este parece bastante de serie tiene buena pinta el coche vamos a ver la descripción es del 92 250.000 kilómetros buen estado mecánico lleva aire acondicionado eleva lunas dirección asistida tiene capota eléctrica que os lo comentaba durante el vídeo que es una rareza bola de remolque homologada matriculado como histórico está en Val de Morillo en 10.000 los más baratos de los que hemos visto hasta ahora 11 para este que está retapizado por dentro negro todo incluidas las llantas 1,890 caballos 150.000 kilómetros es del 86 restaurado en el 21 interiores de cuero frontal GTI no le interesa cambios no negociable está en las rozas de Madrid 11.000 euritos para esta unidad seguimos con este que es más barato 7.000 este tiene fundas en asientos traseros distintas a la tapizaría de los asientos delanteros unas llantas BBS aparecen ahí vamos a ver la descripción un GLI 1,8 de 82 caballos inyección mecánica del 84 recién matriculado como vehículo histórico con la nueva normativa entonces no está matriculado como vehículo histórico la nueva normativa lo que hace es cambiar el tipo de uso amortiguadores capota bomba de gasolina y neumáticos nuevos original salvo asientos delanteros de corrado es lo que parecía funciona perfectamente es de los baratos Alfredo lo vende en 7 y está en Ciudad del Campo seguimos otra unidad esta ya mucho más trotada 3.500 euros este coche necesita mucho trabajo empezando por la capota la chapa los paragolpes vamos a ver la explicación muy buen estado bueno si tú lo dices capota en excelente estado 1.8 gasolina lleva parado desde el 15 lleva parado 15 o 10 años 15 entre 10 sería un año y medio el coche necesita puesta a punto está en paracuellos del Jarama lo vende neumáticos pero con K punto com a ver como proyecto de restauración si está bien de chapa y no tiene óxido si quieres empezar en 3.500 pues puede ser interesante el problema es que estos coches si están parados 10 o 15 años al sol con la capota así me da a mí que se puede cuartear y es una cosa que habría que mirar con cariño tejados de pizarra vende este blanco en 11.500 que tiene buena pinta interior blanco exterior blanco golf acabado carman bajos pasarruedas llantas capota nuevo original tapizaría de pie sintética blanca 97.000 kilómetros es del 91 la verdad es que tiene buena pinta residencia nuestra señora del pilar por favor no mareantes solo personas interesadas el mareantes me parece increíble se ha convertido ya en una palabra que ponen en todos los anuncios del wallapop parece 11.500 de los caritos hay torben de este azul que está rebajado y tiene un aspecto peculiar vamos a decirlo así llevar una suspensión roscada la verdad es que la pintura parece que está bastante bien ITV recién pasada sin fallos es del 87 puesto a punto hace poco no paga numeritos escuchan posibles cambios algo negociable mejor ver en persona 6.500 me parece barato pues suelo de alarcón habría que ver qué tipo de suspensiones lleva y otro tipo de características pero de pintura ya os digo que tiene buena pinta y de interiores también parece estar bastante bien este coche a ver habría que mirar pues sobre todo a ver que hay una foto por ahí del motor es que está pintado los bajos sin haber quitado el escape y lo había tapado para hacerle esos bajos otra unidad vende Lulú este en 15.000 eurazos esto ya es más caro la verdad es que el coche tiene pinta impoluta y habrá que ver la descripción del 92 descripción nula no existe pues así es difícil Lulú justificar 15.000 euros por más que las fotos sean buenas 9.500 para este rojito vamos a ser más rápido 154.000 kilómetros 112 caballos acabado carman que es el de los paragolpes y demás está en madrid otra unidad con buena pinta la verdad es que si queréis un golf cabrio tenéis para aburrir tenéis este en 12 lo vende Alberto también ha acabado a ver esto es extras algunos de un donante modelo usa aire acondicionado disección asistida asientos de cuero calefactables está en madrid tiene buena pinta también esta unidad y el último que vamos a ver uno barato en 5.500 euros con el interior clarito no tiene mala pinta de chapa lleva el kit de carrocería hay que ajustar correctamente la inyección bueno pues este ya tiene algún problema y ya por eso estaba en ese precio de 1991 200 3.000 kilómetros en Getafe así que está claro si queréis un golf cabrio tenéis un montón para elegir en Wallapur el próximo 30 de noviembre tienes una cita ineludible en el autocine de Madrid estrenamos el documental por el 25 aniversario del SEAL León un reportaje donde de la mano de muchos de los que estuvieron detrás de cada generación te contaremos la historia del modelo del compacto español el evento arrancará a las 5 de la tarde y vendrá acompañado antes de la proyección de un encuentro de aficionados a Power Art un trofeo para el coche más chulo del autocine que elegiremos Diego y yo y una sesión de Trivial sobre coches y un coloquio tenemos hueco para 300 coches y aunque hemos tenido sobre inscripción resulta que algunos de los preinscritos no nos han contestado reservando su plaza definitiva vía email así que ahora puedes aprovechar la oportunidad e inscribirte basta que entres en el formulario que aparece en la casilla de descripción o accedas vía el código QR que aparece ahora mismo en pantalla y si finalmente queda sitio disponible recibirás un email con los próximos pasos para confirmar tu reserva nos vemos pronto y en persona bueno después de haber buscado por Wallapop todos estos Golf Cabrios yo no tengo nada más que contaros solo os voy a preguntar si os gustaría tener un aparatito como estos muchas veces os hablo de que a mí los cabrios diésel no me gustan y os digo muchas veces eso porque los cabrios diésel suenan a diésel y disfrutar con el techo abajo de un diésel no mola los cabrios cuatro cilindros de gasolina pueden molar como molaba el Golf 1 cabrio pero os voy a decir una cosa después de andar paseando con esto con el sonido del VR6 no se me ocurre ninguna otra manera de la que pueda ser un Golf Cabrio mejor que este coche no por pegada no por potencia no por par solo por sonido y sensaciones si tenéis una aventura que contarnos con un Golf Cabrio o con un Golf con el motor cambiado estaremos encantados de leerla en los comentarios si queréis preguntarnos cosas sobre este coche a nosotros o al propietario a Marcel lo podéis dejar abajo en los comentarios y le trataremos de engañar para que conteste a todo no andéis preguntando todo el rato precios y cosas de esas que es justo lo que es más complicado de contestar nos vemos pronto con otro video de otro coche un saludo pero cuanto cuesta te gusta powerar puedes visitar la web de Quimoa para comprar la nueva colección Aston Martin de Alonso y puedes ayudarnos a nosotros para seguir creciendo con este canal convirtiéndote en mecenas pulsando el botón unirse que está al lado del de suscribirse aquí debajo del vídeo los mecenas del canal disfrutan del canal de Telegram privado que compartimos con los propietarios que han aparecido en el apartado de usados hiper interesante y donde además pueden comentar con nosotros lo que les venga en gana además organizamos para ellos eventos actividades y visitas como las que hemos tenido hasta ahora en el museo motos Madden Spain de Alcalá de Henares en el circuito Terramar cerca de Sitges en el museo del automóvil y la moda de Málaga o la visita que acabamos de tener en el museo y circuito Fernando Alonso con carreritas incluidas si te apuntas ahora seguro que llegas para la siguiente fin Gracias por ver el video.